Muy buenos días, nos encontramos aquí en vivo desde el Centro de Salud del municipio del Corpus. En esta lucha frontal contra el dengue, por fin ha llegado un equipo nuevo para combatir los criaderos de zancudo, para combatir el zancudo, que está afectando tanto a la población a nivel nacional. Aquí podemos ver en el Centro de Salud, pues, ya está el equipo técnico de la Secretaría que nos visita en este momento y tenemos las bombas completamente nuevas, listas para esta guerra frontal que hace el gobierno de la República contra el dengue. La Secretaría de Salud ha enviado estas bombas completamente nuevas, que en este momento estamos aquí enfocando para el beneficio de la población. En este momento, un técnico de la Secretaría de Salud va a proceder a explicar, pues, ¿en qué consiste básicamente el equipo que esta mañana se está haciendo de entrega para beneficiar a los centros de salud del municipio del Corpus? ¿Su nombre, amigo? José Matamoros. ¿En qué consiste básicamente la abonación que están haciendo ahorita este equipo? ¿En qué consiste y cuál es su funcionamiento básico? Bien, estas fumigadoras sirven para el control de plagas y vectores, también para protección de cultivos, sirve también para lo que es protección de existencias, que es tabaco, algodón y alimentos, incluso también para protección de higiene y lo que es, todo lo que es desinfección. Son los rangos de aplicación para esta bomba. Para ilustrar a la población, porque normalmente cree que estas cuestiones son baratas, ¿en cuánto anda el monto aproximado de una bomba de estas? Bueno, mire, ese dato no lo manejo así con exactitud, pero puedo promediar que son arriba de 40.000, 50.000 lempiras una bomba de estas. Excelente, ahora explíquenos un poco sobre el procedimiento de armado, ¿es complicado, es sencillo, lo puede utilizar cualquier persona, qué cuidados tenemos que tener? Claro, la bomba es súper sencilla, súper básica, está diseñada para que cualquier persona la pueda operar. Contamos con un kit con el que viene la bomba, con sus llaves para lo que es el mantenimiento y cuidado, todo lo que es limpieza, armado, correa de transporte, limpieza de tubos, un kit de membranas para mantenimiento, boquillas dosificadoras que es para lo que es cuando uno quiere fumigar, manual de instrucciones, embudo para químico, embudo para combustible y el tubo que se arma, que de fábrica viene desarmado por cuestiones de tamaño. Vemos algunas baterías por ahí, es importante para funcionamiento. Claro, y luego entonces tenemos el combustible para encender la bomba y tenemos un par de baterías que la utiliza solo para energizar, para provocar una explosión y poder encender la bomba. Luego las baterías no se usan, solo es para inición. Para ilustrar, ¿en este tanque va el combustible o el químico? Bueno, entonces aquí tenemos lo que es la válvula para nebulizar, para cuando queremos fumigar, la bomba para cuando queremos encender, tenemos el tanque de depósito de químico, que es de 5.7 litros la capacidad, y este es el tanque de combustible, con capacidad de 1.2 litros. Excelente, muchas gracias. Ahora, ¿el tipo de químico que van a, ya lo maneja usted o no lo maneja? Sí, eso ya es por parte del operador. Igual, el químico puede ser en base de agua o en base de aceite, pero eso ya es totalmente dependiendo de las aplicaciones que se quiera dar y de los ambientes que se quieran fumigar. Excelente, él es pues parte del equipo técnico que anda haciendo entrega de este equipo completamente nuevo para esta guerra frontal que se está librando contra el dengue, ante la numerosa cantidad de casos que se ha presentado en el municipio del Corpus. Nos encontramos con la técnico encargada, ella es la licenciada Lorena Herrera, ella es la todopoderosa aquí en la lucha contra el dengue en el Corpus. Entonces, explíquenos básicamente el proceso que van a llevar a cabo, qué comunidades van a visitar y, bueno, los resultados que esperan con este proceso. Muy buenos días, agradecerle el espacio a ustedes, al canal del Corpus TV. Pues en esta mañana estamos recibiendo ya todo el equipo que se va a utilizar para seguir con las programaciones y acciones que están encaminadas a reducir esos incrementos de casos que nos está llevando en el municipio del Corpus. Sabemos que la lucha contra el dengue es una responsabilidad de todos y todas y en esta mañana pues queremos agradecer que todo este equipo es un apoyo, una sinergia que se ha hecho con la Alcaldía Municipal del Corpus, verdad que ellos han hecho un aporte a gran magnitud para lo que es la población del Corpus, para intervenir lo que son los casos, las intervenciones que se hacen en las casas, verdad, con las nebulizaciones que se están haciendo y realizando cada día de lunes a sábado con estos jóvenes, verdad, que son promotores de atención primaria en salud para dar respuesta a las comunidades. ¿Cuáles son las programaciones que se están realizando antes, durante y después de esta emergencia, verdad, que se ha decretado por la Presidencia de la República? Estamos interviniendo los que son donde están todos los casos que se han llevado en el municipio del Corpus, como es Santa Fe, Guanijiquil, lo que es San Juan Arriba, San Juan Abajo y lo que son los nueve barrios del municipio del Corpus, que en esta semana, a partir del lunes, se van a estar interviniendo los barrios del Corpus. Solo estamos finalizando lo que es San Juan Abajo, de hecho que iniciamos desde el miércoles pasado y se está finalizando como el lunes. Entonces ya la jornada de los nueve barrios del Casco van a ser a partir del martes o lunes, posiblemente en la tarde. Licenciada, una consulta, vimos por ahí un carro de la Secretaría que anduvo fumillando, ¿el rociado que se va a hacer con esas máquinas va a ser al interior de las viviendas en cada barrio o va a ser, explíquenos cómo va a ser el proceso? Bueno, ese proceso fue en la semana pasada, mediante una reunión que se tuvo con la ECOR, la región de salud número 6, donde se contemplaba que ellos iban a asumir una responsabilidad de hacer intervenciones con la máquina Leco. Esas intervenciones se hacen y se realizan en la jornada de noche, son intervenciones para eliminar el zancudo adulto. Quiero decirles que lo que se agarra en el ambiente, eso es lo que se va eliminando, pero ya lo que se hace con la máquina termonebulizadora, que es la que estamos viendo ahorita, hoy en la mañana, son las que se hacen vía domiciliar, más las intervenciones con la aplicación de BTI y otros componentes que van encaminados a reducir lo que son la eliminación de criaderos en las viviendas. ¿Y cómo se siente usted con este nuevo equipo que le ha llegado para esta lucha que tienen frontal contra el dengue? Bueno, en la unidad ambiental del municipio del Corpus nos sentimos todo el equipo felices. Sabemos que somos un equipo de como de 23 técnicos, incluyendo auxiliares en salud ambiental, promotores en atención primaria, que esos son subsidiados por la alcaldía municipal a través de la partida de salud. Creo que es una satisfacción grande porque, aparte de tener este insumo que es sumamente responsabilidad de casi todas las autoridades locales de tenerlo hoy en día, para dar respuesta a las demandas que se nos están viniendo a raíz de los casos de dengue que se están presentando en el municipio. Muchas gracias, licenciada. Y pues de este modo estamos a punto de concluir, solo vamos a observar aquí el proceso. Estamos en compañía de los técnicos municipales que son pagados por la alcaldía también. Tenemos también técnicos en propiedad, pues ya nombrados por la Secretaría de Salud, que son el equipo responsable junto a la licenciada Lorena Herrera, de verificar pues este proceso de la lucha contra el dengue. Tenemos aquí a técnicos de Dicosa, una distribuidora comercial que es la encargada de proveer estas bombas a la Secretaría de Salud. En este momento se está llevando a cabo pues el armado de estas bombas, porque el personal de la Secretaría de Salud está listo para hacerle frente a la guerra sin cuartel que se ha librado contra el dengue. Vamos a observar en este momento cómo se está armando esta bomba. Ya miramos aquí a los técnicos ansiosos, se encuentran los técnicos por ir a matar zancudos a las diferentes comunidades. Bueno, queremos decirles que con estas bombas prácticamente están llegando a cuatro bombas ya que es prácticamente la existencia que tienen aquí en el Centro de Salud. Son cuatro bombas las que poseen ya con el apoyo de la alcaldía municipal también. Saludos dicen ahí a Ronald y a Lorena, una amiga que se conecta. También trabajó como técnico. Bueno, en este momento estamos pues llegando en vivo. Gracias al apoyo de la gente que se conecta, que nos está siguiendo ahí en su casita, en la comodidad de su teléfono. Pues gracias por seguir siempre al Corpus TV. Estamos llevándote la realidad que se vive en la lucha contra el dengue. Ya estamos listos, ya van a prácticamente hacer el vaciado del químico que ellos van a ir. Vamos a ver, en este momento están haciendo la apertura ya del tanque de depósito del químico. Miramos cómo se prepara aquí la gente con su respectivo equipo de seguridad para que vean que esto es completamente un proceso de mucho cuidado. Hay que tener algunas precauciones. Miramos ahí cómo se prepara el equipo con las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? Para que ustedes ahí en casa no vayan a tratar de manipular este tipo de químicos sin las protecciones necesarias. Ahí miramos cómo tienen sus guantes, su máscara de gas. Esto no lo van a hacer prácticamente al molote. Vamos a observar en este momento a un joven con todo el equipo, usando el equipo para que miren pues cómo se prepara. Este es el equipo completo con la respectiva identificación del chaleco. Así que cuando esta gente llegue ahí a sus viviendas, déjenlos entrar porque son personal de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que andan en esta lucha sin cuartel contra el dengue. En este momento el combustible, este gasolina a la que se les está echando ahorita, se está preparando ya con gasolina. Para que vean que todo lleva un costo, ¿verdad? Aparte, imagínense la cantidad de viviendas que hay que fumigar en todo el municipio y todo esto es un gasto, es un gasto, ¿verdad? Es un gasto extra con el cual no se cuenta. Por lo tanto, la mejor medida es prevenir los criaderos porque si vamos a andar matando zancudos todo el año, no nos gustaría ni toda la gasolinera para erradicar el zancudo. Entonces, el llamadito ahí en casa para que usted vaya eliminando los criaderos de zancudos, haga la respectiva untadita y tenga los mecanismos de control de vectores, ¿verdad? Bueno, ya están listos ellos para prácticamente el encendido, ya se echó la gasolina. Ahora miramos ahí que sacaron el bote blanco del químico. Este químico es para matar zancudos, mezcas, cucarachas, chinches, todo tipo de insectos perjudiciales a la salud humana. Así que preparados los habitantes del cuerpo porque esta lucha contra el zancudo transmisor del dengue está en la parte más candente, ¿verdad? Ahora miramos que esta gente está bien armada, pues ya con cuatro bombas el impacto va a ser más positivo. Bien, aquí está explicando el técnico, ¿verdad? Que el químico puede ser utilizado con base de agua y con base también de diésel, ¿verdad? Ok, ahí se hace la modificación correspondiente para hacer la modificación de base de diésel a agua, solo se cambia el extremo del tubo. Ya esto, los técnicos estaban bien capacitados sobre este proceso. En este momento se le va a echar diésel, una base de diésel, y luego se va a echar el químico. Ahí está, miren, así están preparando el proceso. Nosotros creemos que es algo muy sencillo, pero todo lleva a un proceso. Se está aplicando la base de diésel. Luego vamos a ver cómo se mezcla el químico para posteriormente proceder al fumigado. Así que ya estamos listos pues para iniciar este proceso de fumigación en todas las viviendas del municipio del Corpus, aldeos y caseríos. Prepárense porque el personal de la Secretaría de Salud va a estar llegando ahí a su comunidad a hacer el respectivo rociado. Muchos estaban ahí como especulando, ¿verdad? Que había pasado el carro, que no había entrado a sus casas, pero siempre hay que tener paciencia. Esto genera gastos extras con los cuales nadie está preparado. Pero ya vemos aquí el químico, el equipo nuevo adquirido por la Secretaría con el apoyo de la Alcaldía Municipal del Corpus. El alcalde Luis Andrés Rueda y su corporación municipal han hecho una inversión extra para este proceso, ya que con este equipo no contaba la Secretaría de Salud. Queremos hacer esa observación que en el Corpus no teníamos este equipo para hacer el respectivo rociado. Las bombas que habían se dañaron. Es un equipo que tiene una vida útil corta prácticamente y hay que estar haciendo las reparaciones pertinentes. Sí, nos pregunta licenciada Lorena Herrera, nos pregunta ahí un televidente, alguien, un seguidor del programa, si es necesario tener algunos, qué precauciones van a tener los habitantes cuando entre el personal a hacer el respectivo rociado. Ok. Bueno, una de las recomendaciones que se hace, hay una coordinación que se hace con las fuerzas vivas. Estamos abordando lo que son los patronatos para que nos ayuden en este componente, porque hay un equipo que anda con toda la maquinaria y combustible. Entonces, en la promoción, lo que se recomienda es que estos habitantes, con este tipo de máquinas, solo las cortinas, que las dejen un poquito levantadas para que no interfiera en lo que es la manipulación de la bomba. Y la otra recomendación, que se cierren ventanas y solo dejen el acceso de la puerta principal para que el técnico pueda entrar con su bomba y con el otro recurso que le ayuda. En un caso, la población no deje arriba sus cortinas o cerradas sus ventanas. Pero se recomienda a la población que cierre de ventanas, solo la puerta principal abierta, ¿verdad? Y que toda la población de esa vivienda esté afuera y espere una hora para poder ingresar a la vivienda. En cuanto al químico, a la peligrosidad del químico, para efectos de los alimentos, verduras, cosas así. Bueno, en cuestión de los alimentos, mantenerlos tapados, ¿verdad? Porque acuérdense que es un químico con la termonebulizadora, que solo lo que despide es humo. Y muchas veces, el que vamos a utilizar con agua, no se ve nada más que la bomba funcionando. Pero en cuestiones de alimentos, dejarlo muy bien tapado, ¿verdad? Solo eso, solamente eso. Este tipo de actividad es muy diferente a lo que es rociado. Que en rociado sí se recomienda que las cosas se saquen y se dejen paredes despejadas. Pero aquí, en esta actividad de nebulizaciones, no solo recomendaciones, que estén una hora afuera las familias y que dejen ventanas y puerta principal, ventana cerrada y puerta principal abierta. ¿El químico representa algún riesgo? ¿Y qué tipo de indicaciones presentan ustedes en caso de alguna situación que se presente en particular ahí con un efecto secundario del químico en algún habitante de la vivienda? Bueno, hasta la fecha no hemos tenido problema con algún paciente que haya presentado algún síntoma por exposición a lo que es el insecticida. Porque las recomendaciones, como les digo, se hace una promoción antes para que los habitantes ya estén entendidos de las acciones que se van a hacer cuando se lleguen los técnicos. Pero si sucediese el caso, ¿verdad? Pues visitar a los establecimientos de salud más cercanos. Porque hay pacientes que son de prioridad tres. Son aquellos pacientes que tal vez están postrados en sus camas. Son pacientes con cualquier tipo de discapacidad. Pero las recomendaciones llegan antes por la parte de la CESAL o los técnicos en acción en esas comunidades. Excelente. Muchas gracias, licenciada Lorena Herrera. Así pues estamos ilustrando al público, a la gente que nos está preguntando. Siempre hay que tomar recomendaciones, precauciones, ¿verdad? Hay que cuidar los alimentos, los niños, la gente que padece de la presión. Pero no presenta como efecto secundario. Bueno, ahí se están dando, aquí estamos dando los últimos detalles. Aquí se produce la chispa. Si este zumbido no está, significa que o las baterías están malas, mal colocadas o hay algún problema de contacto aquí, ¿verdad? Entonces, mientras usted no escuche este zumbido, significa que aquí no se está produciendo la chispa y no le va a encender, ¿verdad? Entonces, paso uno, lo que siempre se recomienda, lo uno, lo primero, lo primero, lo primero, lectura del manual. Es indispensable, es responsabilidad suya, informarse sobre lo que dice en el manual. Entonces, presionamos el botón de encendido y vamos a hacer un bombeo para poder provocar que el combustible pueda subir al carburador y pueda encender. Una vez que encienda la bomba, vamos a esperar un minuto para que caliente, para luego fumigar. ¿Cómo fumigamos? Con esta válvula que está aquí. Siempre debe estar en la posición de arriba. Posición de arriba. Tiene tres posiciones. Posición media y posición para fumigar. Este es para fumigar. Siempre tiene que estar entonces cerrada. Aquí está cerrada. Queremos fumigar y nos pasamos aquí y comenzamos a fumigar. Una vez que estamos fumigando y queremos detener la fumigación, entonces colocamos en posición media, esperamos diez segundos, es para que se pueda consumir todo el químico que quedó y después de diez segundos detenemos la fumigación, pero la bomba queda encendida, ¿verdad? Eso es para movilizarnos, etcétera, etcétera. Bien, ahí están aplicando de forma específica. Bien. Bien. Ese equipo nuevo ya estamos listos para el combate frontal contra el venga, vamos a hacer pues una muestra ahí para que ustedes vean el proceso, miren la cantidad, la cantidad de químicos que he liberado, es increíble la verdad, es muy buen equipo, esta es la ventaja de trabajar con equipo nuevo pues, miren ustedes la cantidad de humo partido pues, este es el químico que se libera, miren, esta es la ventaja de prácticamente utilizar pues el equipo nuevo que fue adquirido gracias al señor alcalde Luis Andrés Rueda Beino y gestiones de la Secretaría de Salud y Personal Técnico, pues aquí les pedimos esta transmisión, diciéndole al pueblo que se prepare, en todas las comunidades, este rociado va a llegar a cada comunidad del Corpus, para el Corpus TV, Rafael Vallejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!